Llorente Cuenca ha presentado sus resultados del primer semestre de 2023. Os lo pongo aquí. Aquí veis el documento. Lo importante, lo principal, las tres cifras más destacadas de estos resultados. 49 millones de ingresos de explotación más 13%. Resultado de explotación, 7 millones más 18% sería el EBIT. El EBIT da recurrente, vamos a añadir esta cifra, 8,8 millones, un 9% de crecimiento y el resultado neto, 4 millones y medio de beneficio, sube un 13%. Todas estas cifras respecto al primer semestre de 2022. Repaso rápido, 49 millones más 13% en ingresos. Resultado de explotación, 7 millones más 18%. Resultado neto, 4 millones y medio más 13% y el EBIT da recurrente, 8,8 millones de euros de beneficio de EBIT da recurrente más 9%. Esto es el primer semestre duplicando, haciendo una cuenta muy rápida, fácil, sencilla. Tendríamos una compañía que factura unos 100 millones. Esto sabéis que lo tenéis que coger con pinzas. Será algo más en principio, pero 100 millones de ingresos anualizados para situarnos. Por ahí, 14 de EBIT y unos 9 de resultados neto. Pero, como digo, esto es multiplicar por 2, que no hay que hacerlo así, pero por situarnos 100 millones y 10 de beneficio neto. Esto porque lo digo para ver dónde está cotizando, Llorente y Cuenca. Aquí la tenemos. Está en 9,80. Unos 115 millones de capitalización. Una compañía que, como digo, estará factuando unos 100 millones y tiene unos 9 de beneficio. Hay que ver las cuentas, hay que ver el balance, hay que ver los flujos de caja. En los flujos de caja hay algo muy interesante y muy importante a tener en cuenta. Os lo comentaré en la newsletter, los que estáis en la newsletter. Pero, como digo, este vídeo es para tener esa referencia, esos resultados y para analizar y saber de una compañía. Hay que darle mucho más tiempo, ver muchas cosas. Como digo, son tres cifras, cuatro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Mirar el balance, mirar los flujos de caja. Como digo, hay un tema muy interesante, los flujos de caja a tener en cuenta en JIC. Y luego vemos cómo está capitalizando y tomar decisiones y ver si es una alternativa de inversión. Es una alternativa buena, mala, regular. ¿Qué pensáis? Os leo, dejad un comentario. Seguimos. Fuerza y ánimo, no queda otra. Vamos. Fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo. Gracias por ver el video.